Los terribles resultados en Cataluña para la derecha, especialmente para Ciudadanos, pero también para el Partido Popular, han desatado rumores sobre la necesidad de una refundación, fusión o absorción, según a quien se le pregunte. Al parecer, el presidente popular, Pablo Casado, tendría un plan pensado que incluiría a Albert Rivera, el fundador de la formación aranja, Alberto Pérez Jiménez. Cuéntanos. Pues sí, en principio, y aunque fuentes de Ciudadanos y del entorno de Albert Rivera, que todavía están, dicen, hablando semanalmente con él, rebajan todo a un globo sonda que ha sido lanzado desde Génova, lo cierto es que sí, los resultados del 14-F obligan a hacer movimientos y a pensar en una refundación para, por lo menos, el PP y Ciudadanos, el centro-derecha. Y para evitar que las próximas citas electorales, que todavía quedan dos años, siga pasando Vox por la derecha y se siga produciendo el movimiento de Ciudadanos. De momento, insisto, todas las fuentes consultadas dicen que Rivera no quiere devolver al corto plazo la política ni loco, pero bueno, yo creo que sí, algún movimiento hay. Bueno, decías que todo esto sale de la cúpula del Partido Popular. ¿Por qué ahora? ¿Por qué les conviene sacar esta estrategia? Bueno, pues evidentemente a Pablo Casado y a su entorno le conviene, por un lado, para frenar lo que están diciendo ya algunas voces dentro del PP, que es que esto solo la regla el regreso o el salto de Alberto Núñez Fijó desde Galicia a Génova. No hay que olvidar que quien evitó el España Suma y una candidatura conjunta con Ciudadanos, como si pasó en el País Vasco, en Galicia, fue Fijó. Los resultados le dieron la razón. Allí no ha entrado ni Vox ni Podemos y es la única mayoría absoluta que mantiene el PP. Pero sí que es verdad que también, además, movimiento con Albert Rivera, aparte de lo que tiene de golpe de efecto, también calmaría las voces críticas por la parte de la gente próxima a Cayetana-Vara de Toledo, que no hay que olvidar, es muy próxima a la Rivera. Bueno, pues Alberto Pérez Jiménez, estaremos muy pendientes de esa estrategia, a ver si sale, si no, si se quedan rumores. Pues lo contaremos, Ana. Gracias. Gracias.